Música Pues, ya es 24, hoy es la cena de Navidad Y este, pues bueno, pues hoy es día familiar, entonces vamos a desayunar Echale los números reales Con el calentador Te encargo un cabello Entonces, ¿tienes un video? ¿Verdad si te cuentas que sí es un video? ¿Ya estás acostumbrado? ¿Estás grabando? Más o menos Me da pena que lo grabes Muy tarde, ya se está grabando ¡Gracias! ¿Por qué corres siempre que ves la cámara? Últimamente con esto del vlog mucha gente empieza a huir de mí porque me ven con la cámara y... Al parecer les da pena ¡Itadajimaaas! Ya es Nochebuena y vamos a cenar ¡Gracias! 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 A ver si se grabó porque justamente estaba empezando. A ver si se grabó porque justamente estaba empezando.